Hace tiempos en la Guatemala de ayer vivían tres adolescentes. Un buen día decidieron ir a un río que estaba bastante retirado de sus hogares. Ya en el camino les cayó la noche, por lo que los jóvenes decidieron encender unos ocotes para alumbrar durante su trayecto. En el camino se toparon con un carruaje, la cual era jalado por unos caballos de color azabache. Aquel misterioso conductor invitó a los adolescentes a que se subieran a su carruaje y los llevaría amablemente hasta sus hogares. Los tres jóvenes se sentían muy agradecidos porque iban a llegar a sus casas. Ya llegando al ingreso de la capital, el conductor le dijo a los tres jóvenes que se tenían que bajar. Uno de los adolescentes quería darle las gracias a aquel misterioso conductor, pero notó que su rostro era una calavera. Los tres jóvenes salieron corriendo hasta sus hogares. Cuentan que dos de ellos fallecieron por una terrible enfermedad y otro quedó mudo por aquella experiencia sobrenatural.